La Piedra Fundacional del Nuevo Centro de Operaciones de Neymel en Canelones El Intendente de Canelones, Yaman Duorsi, participó de la inauguración de importantes obras en la ciudad de Progreso. Se repavimentó el acceso Wilson Ferreira al Dunate desde la Ruta 5 hasta la calle Las Cañas. Además, se encendieron nuevas luminarias y una senda destinada a bicicletas. Se está refaccionando la sede central de la Intendencia de Canelones. Está prevista la remodelación total de la fachada, así como también la impermeabilización de la azotea, la reparación de la claraboya y la construcción de vestuarios. Gobierno de Canelones presentó informe ambiental estratégico en la Junta Departamental. En este contexto, se firmaron convenios de cooperación entre la Intendencia y la Dinama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!